Personas en redes sociales no se quedaron con las ganas de recordarle al productor de narcos series de Morena, Epicmenio y Barra, sobre su hipocresía en el caso Ayotzinapa. Nos faltan 43, dice el guatemalteco Epicmenio, le responde nos faltan 102 millones de pesos que tomaste del gobierno. ¿Cuándo los vas a pagar? Y es que sí, es verdad, el productor de telenovelas de narcos, que glorifican a los grupos criminales de la droga, ha recibido millones de pesos de dinero público por parte de López Obrador. Además, recordar que cuando yo quise hablarle de las miles de masacres ocurridas en México con el gobierno de López Obrador, Epicmenio y Barra, simplemente me bloqueó de las redes sociales. Previamente me bloqueó otra cuenta por recordarle su función en operaciones ilegales de la empresa tapadera, Neurona Consulting, en México, la cual usó el narcotraficante boliviano Evo Morales, para enviar millones de dólares de la cocaína a apoyar el partido español Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero en España. Dicho partido también financiado por la tiranía de la República Islámica del Irán y la dictadura de Putin desde Rusia. Dicho partido político apoya el terrorismo de ETA y de Hamas, junto con la rusaína Finogenova, ex subdirectora de Rusia Todai, canal de propaganda en español, de Vladimir Putin. Gracias.